¡Muy buenas a todos! Soy Rusi y yo os traigo el capítulo número 26 de Bloodborne y hoy toca, como siempre, hoy toca sufrir, está en la serie del sufrimiento. Y bueno, diréis, ¿qué haces aquí? Bueno, pude jugar un poquito fuera de cámaras y diréis, ¿por qué juegas fuera de cámara, Rusi? Porque tenía que farmear para conseguir ecos de sangre, porque hoy lo vamos a dedicar al boss nuevo, o sea, al boss nuevo no, a un boss, lo vamos a dedicar a un boss, al eléctrico, y también diréis, ¿por qué no vas por donde hay que ir? Y digo, bueno, no voy, pues porque parece ser que una vez has desbloqueado esta zona, pues no puedes volver a donde los hombres del saco. Y bueno, como estuve farmeando fuera de cámaras, bueno, y aquí hay gente con campanas y todo eso, pues esta es la zona, ahora la recordaréis, en esta zona es donde, pues donde estaban todos los hombres del saco. Y pude venir por aquí, a ver, pude venir por aquí, pero aquí está lleno de mierdas de estas que te matan de una hostia. ¡Uy, uy, uy, señor! De estos, de estos que dispara. Y bueno, vamos a ir al boss, vamos a ir al boss, tranquilamente, vamos a investigar un poquito por aquí. Claro, como logré abrir todas las puertas, que es lo que, lo bueno que hemos podido hacer, pues está la cosa un poquito más fácil. ¿Qué hay ahí? Hostias, voy a, voy a tocar esto. ¡Hoy va! La curiosidad ha matado al gato. Pues creo que he salido por aquí. Ahora os sonará esto. Si he salido por aquí, ¿veis? Aquí es donde está la, la, la campana rota. La cual ya no podemos utilizar, es una putada, pero bueno. Y lo que no he hecho, lo que no he hecho es salir por ahí al fondo. Voy a investigar un poquito antes de ir al boss, directamente así, de golpe. Para ver qué, qué nos podemos encontrar. Poca chicha, porque aquí salimos a la parte principal. Y bueno, vamos a ir al boss, directamente. A ver si podemos, podemos encontrar este boss, que es mi némesis de, 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 iba a decir de Dark Souls, ¿no? De Bloodborne. Es mi némesis este, este boss. A ver si podemos encontrar él. Vamos a pasar de, de este señor. Bueno, señor, yo, bueno, no es muy señor, pero bueno, pues, tiene forma de algo. Así que vamos a por el boss. Llevo seis mil almas, seis mil ecos de sangre, pero bueno, no me importa perderlos. Y bueno, aquí estás, otra vez, amigo mío. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces me darás por culo hoy? Vale, por ahora me acabas de joder bien jodido. Y me acabas de volver a joder bien jodido. Y me acabas, y no es, bueno, creía que me acabas de matar. Y no, no, no. A ver. A mí que me lo expliquen. A mí que me expliquen cómo, cómo se mata este boss, macho. Que no me deja ni respirar. Joder. ¡Hala, venga! Una polla. Un huevo. Un huevo. Madre mía, que me he gastado ya todas las almas, tío. O sea, todos los ecos de sangre. Ah, pues una vez le pillas aquí. Vale, 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 vale. Tengo confianza todavía en el ser humano. Que deja de... ¿Por qué eres tan feo? Ay, que me mata. Ahí va. Me mato. Uy, no, no, no. No me ha matado, pero casi. Joder, pues. A ver. Que me mata. Ay, que me lo he cargado. No me lo puedo creer. No me puedo creer lo que acabo de hacer. Me lo he cargado a la primera. Bueno, a la primera vez que... Al primer intento. Ay, y que me han dado una insignia de cazador. Espérate, que eso lo tengo que ver yo. Que me han dado. Insignia, amigo archival. Escéntrico del taller. El famoso escéntrico de la iglesia de la sanación. Archival está fascinado por las chispas azules que emanan las... Bueno, pues vamos a ir al sueño del cazador. Madre mía. O sea, no me lo esperaba, ¿eh? No me... Lo he visto. O sea, la estrategia es meterse debajo. Una vez debajo no te puede golpear. Igual que tú no puedes golpearle a él. Y lo de tenerlo... Tenerlo enfocado no... No es buena idea tampoco. Joder, qué bueno, tío. Pues... Quiero canalizar ecos de sangre. Y lo voy a poner en arcano, ¿eh? Sí, lo voy a poner en arcano. A ver si ya me deja... Me deja poner... Poner algo. Gracias, maja. Gracias, maja. Todavía no me dejan, macho. No lo entiendo. No sé cómo se hace esto. Lo tendré que investigar. Y si alguno estáis viéndolo, por favor, decidme cómo... Cómo se utilizan las... Las movidas de arcano. A lo mejor necesito... Más belleza de sangre porque yo estoy metiéndole... Arcano y... Y me da la impresión de que estoy tirando... Ecos de sangre a lo tonto. Bueno, y... ¿Y vosotros qué me contáis? ¿Qué hay aquí? Elixir de... Como me dicen, hay que alterar el peso de... Aquí no hay nada. Es que no hay nada. Ay... Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí... Espera. Tampoco... Preparar armas. Vale. Fortalecer la gema sangrienta. Tenemos las mismas de siempre. Vale. Trae con fuego... Nada. ¿Y qué más? ¿Qué más podía hacer? Ah, vale. Esto, esto, esto de aquí, esto de aquí. Aquí nada. Aquí tengo... ¿Cuál tengo? Metamorfosis horaria. Potencia PS máximos. A ver. Ataque visceral más 10. Ataque... Repone... Pues... Más eco de sangre... Ataque veneno. Reducción de daño arcano. Reducción de daño rayo. Añade resistencia frenesí. Atencia veneno. Más eco de enemigos caídos. Nada. Eh... Más... Potencia PS máximos. 5%. El ataque visceral. Más 10. Nada, lo voy a dejar así. Pues nada, lo que voy a hacer es comprar lo de siempre. Y... Y vamos a investigar... La nueva... La nueva zona. Es que... Todavía estoy impresionado. O sea, todavía estoy... Estoy que no me lo creo. ¿Cómo he podido pasar de... ¿Cómo? ¿Y ahora dónde... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos que ir? El lago lunar... No pasó. Joder, ahora no sé dónde tenemos que ir. Cementerio de la bestia oscura. Ese, ese, ese. Es ahí. En el cementerio de la bestia oscura. Es donde tenemos que ir. Bueno, creo. Creo que tenemos que ir ahí. Y... Y... Voy a... Investigar. Voy a investigar. Voy a investigar. Bueno, esa puerta la voy a investigar. Uy, aquí que pone. Hora de pasos rápidos. Recuerda Yarnan. Cuidado con Yarnan y da un paso adelante. Ahí va donde estoy. Ya sé dónde estoy, tío. Joder. Y aquí hay dos perritos. Madre mía, ya sé dónde estoy. Joder. Claro, y ahora... Ahora... Ahora qué leches tengo... ¿A dónde leches tengo que ir? Porque ya... Llaves nuevas no tengo, ¿no? Llave... Llave de la puerta bloquea el Campo Santo de Don. Llave del Lunario... Puerta 2 de... Llave de la puerta... Llave de la Plaza de la Venga. Te da la luna piedra... Una piedra reformada o quizá un meteorito parece inútil que posee una extraña fuerza que te impide librarse de ella. Un alma dudosa... Dijo... Con cautela derecha... Te voy a buscar una iglesia antigua oculta el Don. Joder. Tengo un montón de cosas aquí importantes que no sé a dónde tengo que ir. Y sin ni amigos archivales. Tengo el taller de Igles. Coño el lobo. A ver... Te he dicho yo que... Te he dicho yo que me... Que me estés aquí esperando. Hombre. Ya. Ahí sí. Tengo el... Tengo... Coño. A ver... Pero vosotros qué os pasa. ¿Estamos tontos o qué? Esta parte ya... Ya la hemos visto, tío. Es que... Es que me queda investigar la otra parte. A ver tú. Perrito. A ver... No sé... No sé... Que sí, que sí... Ah... Otro perrito. A ver ya. Estoy viendo a ver si por aquí me he dejado algo. Otra vez que vine. Porque vaya tela, tío. Es que... Mira ahí. Eso de ahí. Eso de ahí. No he ido por ahí. Yo quiero ir por ahí. ¿Cómo se llega ahí? Oh no, por ahí he estado. Y ahí sale la iglesia. Esa súper chula que hay. Vamos, que no... No me aclara mucho nada esto. Voy a ir a la iglesia, por si acaso. Sí, voy a ir a la iglesia. A ver si encontramos algo. En la catedral esta. No, pero nos vamos a ir a... Sí, nos vamos a ir... Nos vamos a ir a... A donde están los bichos con carrito. Esos feos. Porque no... Tendré que mirar alguna... Alguna guía o alguna historia. Porque... Uf. No sé... No sé. No sé dónde tengo que ir. No sé... Qué tengo que hacer. Así que... Yo qué sé. Yo qué sé. Está mi perro dando leches en la puerta. El jodío. Que no, Anjo. Que no. Algún día lo veréis. Algún día lo veréis. A ver. Eh... Vamos al... Yargul de la... Al Yargul de la aldea invisible. Nos pilla más... Sí. Al Yargul de la aldea invisible. Ahí. Está aquí mi perrazo. Me la tira para afuera. ¿Cómo? Esto es totalmente en directo. No está cortado. Sí, estoy sufriendo mucho. Estoy pegando gritos y esas cosas. Pero bueno. Vamos para allá. A ver. Eh... Pues... Tenemos que ir, pues eso. Lo que os he dicho. Por los... Las zonas estas donde... Donde están los... Los bichos en carrito. Ah, que os mure. Ah, que os mure. A ver, ya, déjadme. Ah, hombre, ya está aquí todo. Venga. Ahora ya. Ya está, ya está. Ahora vamos a matar aquí al hombrecillo este. Me va con el trabuco. A lo mejor... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Voy a hacerle una prueba. Que a lo mejor, una vez se ha roto eso... Ya puedo... Puedo tocar el esqueleto ese que hay en el centro. No, vamos a verlo ahora. A ver. La señora de las campanitas... Me tiene hasta los huevos la campanita. Mete la campanita por donde le quepa. ¿Ves? Ahí en el centro. A ver si puedo ahora tocarlo. Si me puedo acercar, por lo menos. Si no... Voy a tener que investigar un poco mucho. No, ahí no puedo hacer nada. Bueno, me la voy a jugar. Uy, 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 va. Recupera, recupera, recupera. Que me dejes en paz de una puñetera vez. Carrito del demonio. Está bien. Me lo he cargado. Carrito este. Y están ahora las puertas abiertas. Bueno, vamos a ver esta puerta si se puede abrir. No. La digo yo, me tengo... Ostras, ¿y esta gente? ¿Y dónde le eches esto yo ahora? ¡Claro! Tú toca todas las campanas. Que está ahí arriba. A ver. ¡Muy va! Vale. Están aquí rezando a todo Dios. Vale. Es tan fácil... Como ir por aquí... Que no me vas a coger. Vale. Vale. Estoy buscando a la tía de la campana, ¿eh? Bueno. Bueno, vamos por aquí. Ahora mismo no tengo ni idea de dónde estoy. Pero bueno. Sí, me están disparando. Me siento el tío... El tío más perseguido del mundo, ¿eh? Joder. Ahí va. ¿Y esto? ¿Y esto? Madre mía, qué buen rollo. Yo me voy por arriba. Yo me voy por arriba. Que esos bichos de los carritos son muy pesados. Y la mujer que toca la campana, pues... Se ha ido a aburrir de mí. Voy a subir por aquí. Que no sé por qué me da. Hostia, ¿eh? Y esta fiesta que hay aquí, ¿qué? ¿A qué me... Vamos a ver... Si vamos a morir o no. ¿A dónde he ido? Hostias. Vale. Como que me teletransportado, ¿no? Aquí hay campaneras. ¿Dónde están las campaneras? Ni puñetera idea de dónde está la campanera. Pero bueno. Aquí hay un tejado. Que lleva a un sitio donde te puedes escuernar. Por aquí. Mira, ahí hay un bicho ahí arriba. Ahora mismo estoy muy perdido. Vale. Aquí estoy arriba de la zona. De la zona donde estaban los bichos carros esos. Bueno, bueno. Tú, tú, tú. Ven aquí. Joder. Ven aquí. No te vayas. Ala. Sí, sí, nada. Sí, arriesgando mi integridad física. A ver, bicho. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Me cago en todo. Ostras, ya puedo mejorar el... El este. Y tengo 25.000, ¿eh? Lo malo es que de aquí solo me lleva a esta parte. O sea, no hay más. O sea, en esta parte es para conseguir objetos. Bueno, sí. Sí hay más. Hay para ir por ahí. Pero claro. Por aquí no podemos hacer nada. No hay ningún mecanismo ni nada para hacer subir eso. Y tampoco me voy a tirar porque no voy a ser gilipollas. Porque si me tiro seguro que muero. Cosa que he aprendido de Dark Souls. Así que vamos a volver donde estamos. Y espero que los bichos no hayan resucitado. Que no sea como una... Como una... Farolillo de estos. Y bueno, el gameplay está siendo... Me está gustando. Me está gustando. Vamos a seguir por aquí. Mira, ahí está. Campanera, campanera. Me dais cual que saques. Tío con... Al hacer la croqueta. Vale, hemos... Hemos matado a la campanera del reino. Aquí abajo suena muy mal. Hostia, está empezando a sonar mucho... Mucho ruido, eh. Yo voy en dirección a las voces. ¿Qué es ahí abajo? Bueno. Yo lo que quiero es un... Un camp... Una campana de esas. Digo, una... Un farolillo de esos raros. Cuidado con mujer. Por tanto, cuidado con lugar elevado. Vale, que está. Que está arriba. Aquí es por donde he entrado, ¿no? No, aquí hay un boss... Como una catedral de grande. Me voy para atrás. Voy a investigar más la zona de atrás. Porque esto es un boss. Eso de ahí es un boss. Seguro. Lo que no sé de qué estilo. Bueno, del estilo que te matan nada más... Nada más mirarte, ¿no? Lucidez espera más adelante. Vale, lucidez por aquí. Claro, es que si luego me tengo que dar todo el rulo hasta aquí... Bueno, sabéis que voy a... Bueno, es que tengo... Tengo muy poquita... Tengo muy poquita chicha, ¿eh? Te mueve. ¡Hostia! ¿Quién está disparando? Me meten al boss. Que te... Que te calles ya de una... Puñetera... ¿Ves? Los cojones... El carrito este de espinete. Que te mueras, hombre. Hay un pavo por ahí. Ah, no. Que escupen. Que estas putas... Esos bichos escupen ahora también. Anda. Qué mazo. Pero a ver... Que te mueras. Abre ya. Ahí queda otro. Lago arcano. No entiendo el por qué. Bueno, aquí hay otro bicho de estos. Y como yo soy así... Pues le voy a dar... Le voy a dar amor. Bueno, ya hay aquí un... Un tío quejándose. De las maldiciones. No, pues aquí no está. Pues sí, aquí es. Ah, mira, si está aquí. ¡Hola, señor! Creo que a tu colega la campanera la hemos reventado. 32.000 almas. Por aquí ya he venido. Sí, por aquí ya he venido. Pues, 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 pues. Es que no hay una puñetera campana, eh. No tengo ni idea de lo que es eso. Así que... Lo voy a hacer... A ver si por aquí hay alguna zona... Sí, lo voy a... Voy a ir a... A la zona esta y luego vengo corriendo. Y vamos a ver qué hay en ese sitio. No, también puedo investigar un poquito. Vamos a ver qué hay por aquí. Por el otro lado, sí. Sí. Que ya no me dan tanto miedo los bichos estos feos. ¡Tú, bicho feo! Que me dejes en paz, cojones. Ostras, cuántos bloques de estos para mejorar el arma. Uf. Eso se mueve. ¡Muy va! ¡Puta! Ven aquí que te voy a re... Pero que... Bueno, 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 bueno. Me mató. 34.000 almas, ¿eh? 34.000 almas. 34.000 almas. Me cago en la leche. Bueno, bueno, no os voy a defraudar. Voy a conseguir las 34.000 almas. Voy a mejorar el equipo. Voy a volver a la zona esa. Pero vamos. Sabéis lo que es esto, ¿no? Es acojonante. Decía yo que no me iban a matar en este gameplay. Que he matado a un boss a la primera. Un boss a... Bueno, a la primera. La primera vez que me enfrento contra él después de mucho tiempo. Y... Y bueno. Pues sí. Venga, vamos. Ahí. A echarle... A echarle un par. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¡No, no, no! No. Que la cagamos. La cagamos. La cagamos, Rousy. La cagamos. La cagamos. Pero bien cagada, ¿eh? Bien cagada, Rousy. Que la cagamos. ¡Bueno! ¡Uy, uy, uy! ¡La cagamos! ¡Puuh! Ahí vienen más, tío. Pero, pero... A ver. ¡Joder! 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 ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo me la juego, tío? Es una cosa... ¡Anda, mira! Ya tengo atajo. Ya tengo un atajo para ir ahí. Si me sale, claro. El atajo es si me sale. Si no me sale, pues es una puta mierda. Pero... Si me sale es un atajo de puta madre. A ver si lo podemos hacer. ¿Dónde...? Mi sangre está ahí. Vale, bien. Ya que estoy aquí. Lo que vosotros queráis. Condenada a bandición y lo que queráis. Los grandes éxitos de... De los enemigos de... De Bloodborne. ¿Vais? Ahí, vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Quiero tener más disgustos. A la para arriba. Veis, si yo me pego justamente ahí, puedo caer ahí y puedo hacer un atajo. Y este que hace aquí... Puedo que me voy. Bueno, como petardé a veces. Sí, 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 claro que me voy. ¡Hala! Y ahora volveremos, eh, volveremos. Tenemos que ver qué es eso que hay ahí. Tenemos que verlo. Tenemos que verlo con estos ojitos. Hay que ver qué leches hay ahí. Un boss. No sé cuánto le quedará de... De juego a Bloodborne. Bueno, supongo que le quedará mucho. Quiero canalizar ecos. Guapa. Solo me deja uno. A fuerza. Aguante, aguante. Creo que de fuerza vamos bien. ¿Cuánto necesitaría? 426. O sea, puedo utilizar esto que tengo aquí para ponerlo en vitalidad. Tengo aquí una. Bienvenido a Hesl. Muy bien. Quiero canalizar. Ahí. Bueno, pues vamos a por el... Bueno, vamos a por el bicho, digo. Vamos a por lo que haya en... En esa zona. Así de buen rollo. Voy a ver si puedo utilizar el atajo ese que os he dicho. Y yo creo que no está mal. El primer boss casi me mata. Bueno, el boss de aquí casi me mata, pero al final le he matado. Con mucha suerte. Luego casi pierdo 30.000 almas. Ecos de sangre. Y después... Pues... Morir tontamente se me da muy bien. ¿Ves? Morir tontamente se me da genial. Genial. Putas balas de mercurio. Bueno, aquí hay más cosas. Bien, viales de sangre. Bien, ya se están empezando a comportar esta gente. Empezar a darme cosas interesantes. No he mejorado el arma, pero lo mejoro para... Para el próximo... Para lo próximo, porque... Ah, no, mira. Estamos aquí. Vale, entonces. Ahora yo, si me pego... Si me pego aquí... Vale, caigo aquí. Aquí hay unos perros y unas cosas majas. Vale. A mí este atasco no me gusta nada, eh. ¡Me ha matado! ¡Ay! ¡Ay, madre mía! No lo voy a cortar, eh. No lo voy a cortar. No. No lo voy a cortar. Pero puede conmigo, macho. Puede conmigo. Como en un gameplay que iba más o menos bien. De ritmo y todo eso. Llegan cuatro... Locos de las coles. Mira, 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 mira. ¿Pero qué es esto? Bueno, ya, ¿no? Que me dejéis, eh. ¿Vad? Cojones. ¡Ay, loco! ¡Ay, la madre que los parió! Tú, tú. Ahí va la leche. Ahí va la leche, eh. Ahí va la leche. Es el problema de los jugadores de Dark Souls y Bloodborne. Confíase. O sea, tú dime. Cabrón. El confíase. Es el peor enemigo de un jugador de Dark Souls y Bloodborne. Y Demon's Souls. Es el peor enemigo, macho. Bueno, vamos a ver. Perritos. Ahí el perrito. Perrito número uno, fuera. A ver, perrito número dos. Fuera también. Y yo me voy por ahí. Pues hay un... Hay un camino, eh. Hasta el boss. Ya podía haberlo puesto más fácil. Bueno, ahora... Ahora toca... Ahora toca... Oh, toca matar la campanera. Que así no nos fastidia. Está hecha a puesta. Justamente esto está hecha a puesta para... Para que vengas hasta aquí. Y ya te vayas directamente allí. Bueno, pues vamos a ver. ¿Qué nos espera? Uy, campaneras por... ¿Habéis visto la cantidad de tías que hay subidas ahí en las...? theCUBE ahora lo que животra, tighteningos a la puerta. ¡Uh mira! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Vale, ya creo que más o menos tengo una idea de lo que puedo hacer ahora, porque yo a eso no me acerco. Es un poco extremadamente gordo. Bueno, bueno, que me está tirando. Vale, 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 vale. ¡Hala, hala, hala, hala! Vale, 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 vale. Vale. ¡Hostias! Vale. ¡Oh, oh, oh! Espera, espera, espera. Que me deje de dar con las putas patas. ¡Va, vay, 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 vay! ¡Va, vay, 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 vay! ¡Va, vay, vay, vay! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Venga, venga! ¡Ahí me ha matado, tío! ¡Mira lo que le he dejado! Bueno, casi lo mato a la primera, ¿eh? Casi lo mato a la primera. Si hubiera tenido más, más mierdas de esas de, de viales de sangre, lo hubiera matado, ¿eh? Lo hubiera matado. Pero bueno, vamos a dejar aquí el capítulo número 26 de Bloodborne. Así que si os ha gustado darle a like, suscribiros, compartir, favoritos y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!